Nunca hubo una mujer que me diera tanto como ellas Nunca amor fue tan intenso como el que me dio ella Ella entregó su cuerpo para darme lo que hoy yo disfruto a lo grande Y me llevó con ella entrañable, no recuerdo ese tiempo adorable No existe nada tan grande, no existe historia que lo imite Cuando llegas al mundo ya la vives, durante toda tu vida te persigue Nunca nadie lo dará todo como ella, nadie podrá borrar su memoria Es un amor que te llega de la gloria, eres parte de ella, toda su historia Y si quieres convencerte, sé sincero, es el amor que más tinte usó de los pinteros Es lo más grande que ocurre en la tierra madre, es el amor más grande, amor de madre No existe nada tan grande, no existe historia que lo imite Cuando llegas al mundo ya la vives, durante toda tu vida te persigue Amor de madre, amor de madre, amor de madre Amor de madre, amor de madre Amor de madre, amor de madre Existe historia que lo imite, cuando llegas al mundo ya la vives, durante toda tu vida te persigue. Amor de madre, amor de madre.